muy buenas y bienvenidos al nuevo vídeo del rinconcito el balón bienvenidos a este nuevo resumen y análisis de un nuevo partido del tedesistas basconia una nueva victoria a la que ha cosechado y el conjunto de uskubanovic victoria sufrida eso sí en sevilla frente al real betis alco sur real betis en un encuentro que ha acabado con el resultado de 73 a 76 victoria final insisto basconista en la ciudad hispalense una victoria que deja al basconia con 10 victorias y con la clasificación para la copa prácticamente sellada veremos a ver si es cabeza de serie o no parece que sí de momento lo es así que bueno pues esperemos por eso es lo que va a luchar real basconia hasta bueno que se decida a los ocho equipos que dan la copa va a luchar seguro el equipo de uskubanovic por ser de cabeza de serillas y pues evitarse equipos como ramariz como barcelona vamos a ver con lo que ha sido este 73 77 este resultado final esta victoria por cuatro puntos frente a un buen comodativo real betis co sur que bueno en el primer cuarto bueno pues ha ganado el basconia ese primer cuarto por 16 17 en un cuanto por en un cuarto pues bueno que ha sido más de tanteo de de bueno de empezar a entrar un poco en el partido de ir poco a poco cogiendo sensaciones de lo que estaba siendo el encuentro y bueno pues sí que es verdad que hay que reconocer que el basconia ha tenido muchísimas pérdidas no ha estado bien en el día de hoy el conjunto y vas de duskubanovic en el primer cuarto muchísimas pérdidas que han posibilitado canasta rival así que bueno pues el primer cuarto que que no me ha gustado en estado del todo fino el equipo y le ha costado entrar aún así se ha ido uno arriba en ese primer cuarto cosa que en el segundo cuarto no ha sucedido porque el basconia ha perdido por 19 16 ese parcial y se ha ido dos abajo al descanso mal cuarto sobre todo con una muy mala defensa del equipo que no ha estado intenso no ha estado bueno como como nos tiene acostumbrados a ver en algunos momentos y nos ha parecido mucho menos a una defensa ni siquiera aceptable diría yo no con con bueno pues mucha muchos fallos defensivos muchos cambios que no iban a ningún lado canastas muy fáciles del real betis tiros muy muy liberados y muy solos bueno en definitiva no ha estado bien el equipo yo creo que en el cómputo global de la primera parte y eso se ha notado no se ha resultado final de descanso de 35 a 33 para los andaluces para los sevillanos para el equipo de joan plaza que debutaba como entrenador del real betis en el día del andorra el pasado fin de semana y que bueno pues hoy debutaba en casa como como entrenador de el cosurre real betis ya para el tercer cuarto pues mejores sensaciones del equipo no 19 19 es verdad que el cuarto se ha empatado pero el equipo ha mostrado mejores sensaciones más activos en defensa el betis que bueno que ha tenido que aumentar su nivel ofensivo para poder meter canastas el equipo que ha estado más intenso diría yo también en ataque y ha empezado a aparecer pierre y a henry poco a poco un jugador que como ya sabemos todos pues es absolutamente determinante y que bueno pues ciertamente ha dado mucho al equipo durante ese tercer cuarto y durante el último cuarto y ya para el último como digo pues una exhibición tremenda de pierre a henry una exhibición extraordinaria con 20 puntos ha acabado el base estadounidense de del basconia que está siendo lo más destacado sin ninguna duda de la temporada y que hoy ha metido alguna canasta que otra espectacular una de verdad que ha habido una jugada que se ha ido de los cinco de jugadores del real betis para meter una canasta lo pasado tremenda prácticamente sin ángulo la verdad es que ha sido increíble y luego pues bueno ha sido insisto un jugador que ha rebotado bien que ha asistido un jugador completo el mejor del basconia sin ninguna duda en el día de hoy otra vez de nuevo pierre y a henry que le ha dado o por lo menos ha encaminado ha guiado al basconia hacia la victoria a esta victoria tan importante insisto en de cara a la clasificación para la copa del rey no en cuanto ya a los puntos positivos y negativos pues lo me ha quedado en los positivos con con tres aspectos el primero de ellos pues insisto la victoria clave para la copa una victoria que pone 10 que pone esa décima victoria en el casillero de basconia que le pone ahora mismo entre los cuatro mejores de la liga cb y que bueno pues hoy en día si terminaría si la clasificación el basconia sería cabeza de serie no significa absolutamente nada pero como comento hace unos instantes el evitar al real madrid y al barcelona por lo menos en los cuartos de final pues es ciertamente positivo y ciertamente a tener en cuenta no todo todo equipo querría pues por lo menos evitar hasta semifinales o hasta la final o incluso ni jugar contra ellos a la madrid y a barcelona por lo menos pues mira si si que es entre los cuatro primeros no van a no vas a tener que jugar por lo menos en cuartos de final insisto contra la madrid y barcelona en cuanto a más puntos positivos podemos destacar el gran último cuarto cacho el equipo con mandado como acabo de comentar por pierre y a henry pero luego en defensa ha estado muy bien ha hecho un tapón en yekiri creo que decisivo al igual que otro pitos también que ha sido prácticamente fundamental cierto es que el partido está más o menos encaminado porque quedaban pocos segundos para la finalización del encuentro pero el equipo creo que ha estado francamente bien en el último cuarto tanto defensivamente como ofensivamente me ha gustado mucho el equipo insisto henry que ha sido el mejor sin ninguna duda es el que ha llevado pues bueno la batuta del encuentro pero bueno los demás que han estado bien me ha gustado sede kerkis también bastante pites que también ha hecho cosas muy bien bueno en definitiva pues la victoria que ha sido gracias a todo el equipo pero seguramente si pierre ya henry pues no estaríamos hablando de esta décima victoria del t de existence basconia y en cuanto ya al último punto positivo pues hay que destacar la reaparición de luca bildoza que se ha perdido dos partidos por lumbalgia y bueno pues ahora ha vuelto de nuevo el jugador basconista ha jugado pocos minutos pero bueno sí que ha tenido ha tomado parte de ese roster del basconia se ha vestido corto ha tenido alguna que otra para que alguno que otro minuto en esta participación insisto no muy grande más espontánea que otra cosa le hemos visto tocarse la zona pues bueno lumbar bastantes veces así que bueno pues veremos a ver si poco a poco se va recuperando un jugador insisto fundamental para basconia y que tiene que ir apareciendo poco a poco aunque es verdad que sin él pues las cosas tampoco están yendo tan mal pero insisto no vamos a engañarnos es un jugador que es tremendamente importante para el equipo no y ya vamos con los puntos negativos sólo voy a destacar uno que un punto negativo que me ha parecido a mí pues bueno quizás lo mismo que estamos hablando de los últimos días no que la que bueno la rotación es muy corta y que hoy han vuelto a pues bueno ha vuelto a haber otra nueva minutada tremenda para algunos jugadores caso de henry que ya al final del partido estaba asfixiado no podía más yedraitis polonara bueno jugadores que están pues bueno cogiendo muchas responsabilidades y metiéndose tremendas minutadas y me preocupa eso no de cara a los partidos cercanos a los partidos próximos sino ya más a los partidos lejanos al futuro de del basconia en las competiciones está teniendo la liga como en en acb porque creo que bueno pues es significativo la minuta que se está metiendo ahora y sobre todo pues bueno que eso creo que puede pasar factura para final de temporada para un posible top 8 de euroliga un posible o esperemos que sea así si no sería un auténtico fracaso playoff de la liga creo que eso puede pasar factura si no se ficha un jugador o si no entran más jugadores en rotación no pero es verdad que el equipo o el nivel que está dando el equipo es el que es y tampoco dusko ivanovic puede dar minutos a jugadores como rayeste como kuruks como ilimane diop no les puede dar grandes minutos porque la realidad es que los partidos están yendo bastante igualados y pues si esos jugadores quieren jugar el basconia deberá de ir con una ventaja suficientemente solvente como para que dusko ivanovic pueda dar más minutos a los jóvenes no así que nada esto ha sido todo lo que os puedo como contar de este de esta victoria del basconia en sevilla este 73 77 frente al consul real real betis y nada deciros que nos vamos en el siguiente resumen aquí en el canal que va a ser el próximo martes a las 7 de la tarde ese partido de euroliga frente a zalguiris caunas en el zalguillo arena pues posteriormente tendréis aquí el resumen análisis en el canal así que nada nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros mucho y deciros que si os ha gustado el vídeo like que se gusta el canal la suscripción y nos vemos cuidaros mucho un saludo y hasta la siguiente